Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado. Esperamos que se haya gustado. Que él se ha aprendido cosas. Y que sigáis luchando por esto. Gracias. El 15R nació siendo intergeneracional, por eso porque desde el principio me sentía acogido ya como representante de las personas que estamos en la tercera capa de la vida, hasta hoy me atrevo a salir aquí porque creo que esa acogida mutua entre los jóvenes y los mayores ya no nos resultaron para los mayores porque nos impulsaron, nos contagiaron de su juventud, de su coraje y de rebeldía y ellos no sé lo que podrían aprender pero nos acogían y nos apreciaban. Entonces les quiero dedicar a todos los participantes del 15M unos poemas que yo no he hecho sino un amigo de Murcia que además de Proeta es sacerdote con 75 años y escribió un conjunto de poemas, no me voy a leer dos o tres y luego otras palabras representantes de los colectivos de plataformas de Afectados por las Hipotecas. Esta primera poesía se titula Sois la sangre del pueblo, dedicados principalmente a los jóvenes. Sois la voz de los signos, la sangre sois del pueblo, la rebeldía alzándose contra el odio y contra el miedo. Sois el sueño de un mundo en abrazo fraterno, el gesto que amenaza al tiránico ceño, la cantada que enlaza como en un mismo vuelo entusiasmo y esperanza, coraje, amor y celo. Sois la izada bandera del corazón abierto que anuncia plaveras tras tan agosto invierno. Toma la calle, la calle es tuya, para gritar y para cantar, para reír y para llorar, para luchar. La vida es como un beso incontenible, insaciable en amar. Sal a la calle y hazla tuya, tuya, con tu canto de paz, con tu gesto indignado que amenaza tanta inmovilidad, con tu sueño de otro mundo posible hecho realidad. La calle es el espacio dilatado de abrazar y abrazar. La calle es el nosotros que camina, gritando libertad. Todos y todas cabemos, todos y todas, en la calle. Y en la marcha que nunca ha de parar, con la fe iluminando nuestros ojos, fijar el horizonte de una, al fin, humana humanidad. Le dirijo en nombre de quien ahora veréis. Y por último, el tercer poema de mi amigo Antonio López Baeza, que titula es necesario y posible, es necesario y posible, compañera, compañero, es posible y necesario que hagamos un mundo nuevo, uniendo nuestros gritos, nuestras manos. Tus sueños de libertad no son fantasía, compañero, compañera. La justicia de una tierra al fin de todos, todos dueños, ningún amo. No puede ser la canción que hoy cantamos y que mañana olvidamos. Es el único futuro verdaderamente humano, en el que tú y yo seremos iguales, siendo distintos y todos a todos necesitando. No renuncies a este sueño, compañera, compañero. Darle forma en esperanza, en lucha, en pasión, anhelos, de un corazón que no cede al desencanto. Lo que ayer no fue posible sigue siendo innecesario. Hagamos de lo imposible nuestro futuro cercano. Todo es posible al que cree en el acto creador, que tanto a ti como a mí, compañera, compañero, nos ha sido confiado. Que es necesario y posible. Es posible y necesario. Y ahora una propuesta que desde el principio del 15M propuse y nos ha llevado a la práctica. Que algunos sábados seamos capaces de organizar fiestas lúdicas y celebrativas de lo conseguido y lo que queda conseguir con niños, jóvenes y mayores, con música de todo tipo, para que la plaza de la política sea una fiesta festiva para el lúdico de lo que hemos ganado y de lo que hemos de ganar. Que viva la fiesta y el 15M. ¡Aplausos! 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 Gracias.